Auspicia este espacio Ernst & Young. Auditoría, impuestos y asesoramiento en negocios. Schaeffer, escriba su propia leyenda. La tecnología móvil, los dispositivos móviles que se meten en nuestro mundo. Bueno, y vamos un poco a los mismos, a ver, digamos, ¿qué me soluciona alguna otra? Hay un caso que es muy típico, digamos, estar en nuestro top 10 de aplicaciones, que es la toma de pedidos. La posibilidad de consultar stock, chequear la cuenta corriente de un cliente, todo está en la puerta del cliente, en la casa. Uno puede decir, tomar decisiones de, al pedido lo armamos con este producto porque tengo hoy, o lo tomamos con otro producto porque sé que lo entregan mañana, poder chequear todo el inventario del stock en el momento que eso se va modificando. Eso permite que uno pueda aprovechar realmente el stock que está teniendo. En los procesos comunes, que todavía hoy siguen siendo comunes, uno toma el pedido en una hoja o en otro medio, tiene que esperar que ese pedido vaya a la central, por el medio que sea, por fax, por teléfono, por donde sea, que se procese y luego da una respuesta. Eso involucra costos materiales, de papel, además de todo el tiempo que se pierde. En este momento lo que podemos es ver, decir al cliente cuándo se le va a entregar el pedido, porque sabemos que disponemos del stock y bloquearlo en el momento. Uno de los casos que tenemos, que hoy está en producción, es el caso de Viarco, donde ellos tienen 60 vendedores en la calle. Vendedores que justo pasaba esto, de las edades, uno se encuentra con vendedores de 50, 55 años. ¿Y cómo manejo la tecnología para esto? ¿Cómo manejo una blackmail para esto? Sí, sí. Sin embargo, son los que más contentos están y los que mejor los resultados están dando. Porque le están dando una respuesta al cliente que a veces no se la podían dar. Antes no podían prometerle cosas porque no sabían de qué disponían. Ganas en agilidad y tenés la chance incluso de poder tomar, de alguna forma, cerrar una operación ya que antes, de otra manera, les dabas el gap al potencial cliente que se reconoce. Y además tenés controles internos propios. Por ejemplo, por ahí no es un cliente y es un prospecto, si querés que sea cliente esa persona, y tenés que chequear sus límites de crédito, o podés chequear si tiene deudas. Todo eso lo podés hacer directamente cuando envías esa orden de... Fíjense que con distintos aparatos, con distintos pesos, con distintas utilidades, de alguna manera, y ahí sí que estamos medio cerrando, la idea es estar mucho más cerca de la información pegado al cliente. Fíjense qué interesante, porque esto que uno lo utiliza desde lo laboral y que te permite, de alguna manera, estar más ágil y poder manejar un montón de funciones que antes no hacías, después lo trasladás a lo personal, en tu auto, por ejemplo. Digamos, es como que vos antes no imaginabas tecnología en el auto, porque tal vez no la sabías usar. Al agilizarte y al saber manejarte en algo que es profesional y que estás obligado a hacerlo, porque si no, te quedás fuera de mercado, eso, ese aprendizaje, lo podés trasladar a tu día a día y a su vez poder optimizar más. Yo estoy pensando en el auto, porque bueno, es un canal de motores y uno ve que también la tecnología en los autos está. Una sola acotación, además. Cuando hablamos de los procesos de negocio que corren sobre este tipo de dispositivos, estamos hablando también de que se integran constantemente contra los sistemas de gestión que tiene la empresa. Estamos hablando de sistemas como SAP, Sheet Edwards, Oracle, todo eso está completamente integrado y por eso hablamos de una comunicación online. Muy interesante ver cómo la tecnología se mete en nosotros, como decía en su momento, Fernando. Es decir, que no es algo que está dentro de nosotros, sino que forma parte de nosotros. Y uno no se la puede imaginar fuera de la tecnología. Desde lo profesional y obviamente también desde los días a día, desde lo cotidiano, como pongo el ejemplo del auto. Fernando Mauriz y Brian Tafel, que quieran aquí compartir con vos y conmigo esto que es SIDECAR, donde, bueno, intentaremos a través de la tecnología meternos un poquitito más en este que es el mundo de los detalles para encontrar la otra mirada. Chevrolet, siempre con vos. Había una canción que decía los juguetes y los niños, ¿no? Y bueno, cuando uno se mete en el mundo del auto, la vinculación con los chicos es enorme. Porque claro, cada uno de nosotros sabe que más allá de cuando utiliza el auto para ir a trabajar, el resto es de la familia y ahí tiene una chance de poder compartir cosas con sus hijos. Bueno, las jornalidades automotrices fueron buscando la manera de acercar más a los chicos, de vincularlos, de hacerlos casi interactivos con los autos. Y bueno, en este informe tenemos algo de eso, ¿no? Cómo los autos se adaptan a pequeñas cosas vinculadas con los juguetes y también con los niños. Dicen que el viajar es un placer, pero a veces llevar niños a bordo puede ser una tarea complicada. Por eso, todos los últimos modelos de Chevrolet traen DVD para que los chicos no se aburran en el viaje y dispersen al conductor, además de equipos de sonidos súper tecnológicos, puertos USB y Bluetooth. Y si conducís un BMW, seguro que ya sabés que del X6 modelo 2007 en adelante, vienen con iPhone para que se entretengan con jueguitos y buena música. En Italia también tuvieron en cuenta esta demanda. Y los nuevos Maserati 4 Porte tienen un sistema de entretenimiento multimedia, conexión Bluetooth y iPod. Pero a la hora de los accesorios más insólitos, nadie le gana a la Nissan Forum. ¿Tus chicos mueren de hambre y la ruta está desierta? La nueva van japonesa trae un microondas en su tablero. Si eso no es original. Lo original, ¿dónde está? La nueva van japonesa trae un microondas en su tablero. Siempre con vos.